Surge tensión, pues la distancia entre la comunidad mundial y la rebelde nación norafricana de Guadía se intensificó hoy, ya que a los inspectores de armamento de la ONU se les negó de nuevo el acceso al país. Debido al líder de Guadía, el almirante general Aladín. No cambiaremos nuestra posición, y lo digo en serio. Esta noche preguntamos, ¿quién es el general Aladín? Según la propaganda guadiana, Jafás Aladín nació en 1973. Nunca conoció a su madre, quien murió en el parto. El único hijo del salvaje dictador Omar Aladín subió al poder a los siete años. Excéntrico y con una gran riqueza petrolera, recientemente organizó sus propios Juegos Olímpicos. ¡En sus marcas! ¡Listos! En los cuales ganó catorce medallas de oro. ¡Aladín! 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 ¿O la noticia Aladín? ¿La noticia Aladín? ¿Usted es VIH Aladín? Con la presión encima, Aladín se dirigirá hoy a su nación. ¡Aladín! «Aladín! ¡Aladín! Aladín! ¡Aladín! ¡Aladín!» Pueblo de Guadía, hoy vengo ante todos ustedes a decirles que el mundo debería arrodillarse ante nuestra gran nación. Estamos a un par de mesesitos de obtener uranio altamente explosivo para ser usado con propósitos pacíficos. Se va a usar solo para investigación médica y energía ecológica. Me cae, sí me cae. Y ya en serio jamás se va a usar para atacar a esa... ¡Ay no mames!